Esto no es solo un trabajo para mi familia. Para nosotros es cosa de todos los días. La gente no está acostumbrada a ver nuestros actos fuera del circo. Por eso, a veces nos miran un poco raro. Papá dice que cuando lo cuidas, tu cuerpo te devuelve una sorpresa. Las vitaminas y minerales de la leche ayudan a fortalecer y regenerar los músculos después del ejercicio. Las vitaminas y minerales de la leche.